¡Ya llegó el conjunto! ¡Son los del Inter! ¡Que toquen las mañanitas! ¡Queremos Parcel! ¡Queremos Parcel! Te felicito, en verdad te felicito, del agosto que hayas nacido. Si en la oscura noche, o en el alba de un día, llegas a este mundo, a dar alegría. Y yo quiero darte toda la alegría, por ser tu cumpleaños, dulce niña mía. Yo quiero darte toda la alegría, por ser tu cumpleaños, dulce niña mía. Si yo sé que naciste para mí, feliz cumpleaños para mí. Sí, ha sido en mi vida lo mejor, feliz cumpleaños para ti. ¡Feliz cumpleaños para ti! 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 Gracias por ver el video.